Penisú, Penisú, Penisúna, poseedora de muchas maquinarias musicales Y en Ciudad Guayana, Holiday, la megateca diferente que mueve masas Mi amor, solo estas subo en mi vida, por la cual me suspira Mi primer amor Tú eres el aire que despido Eres todo mi camino Y yo quiero compartir Todo mi amor contigo Nadie más puede hacer Tus ojos me dicen cuánto me quieres Oh, sí, tú siempre serás Mi eterno amor Tus corazones que laten a la vez Y las vidas que empiezan a ser Para siempre Para siempre Yo te tendré mis lazos Porque tus caíces y lazos Mi amor Yo seré un esclavo De tu amor por siempre No me importará No me importará Que tú Si tú Significas el mundo para mí Porque nadie me dará Que este amor Que es de verdad Que yo tengo para ti Mi amor, mi amor, mi amor, mi eterno amor Tengo una muchachita que está bien buena Es como flor hermosa con su melena Tiene los ojos grandes en verdecitos Tiene una carita tierna y su linda siena Tú eres mi amor, cuando yo te quiero Una muchachita que me da bien linda yo te respeto Y tú eres mi bella, también eres sueña De mis sentimientos y mi corazón para que se entero Si tú eres mi amor, cuando yo te quiero Una muchachita que me da bien linda yo te respeto Y tú eres mi reina, también eres sueña De mis sentimientos y mi corazón para que se entero Holiday Súbete La máquina Tuli, tuli En amor Te quiero Sí Holiday En concierto Por ti mi amor Es que yo voy a cambiar Y te prometo Hay que ser un hombre leal No más engaños Yo volviaré te prometo Pues me hacen falta Tus caricias y tus besos Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal Y es que yo Me muero por ti y tu ser Y si me dejas Me juro que moriré Y es que yo Sin ti ya no sé vivir Y solo tú Y solo estás en feliz Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal No más engaños No más mentiras Yo seré fiel No te marches mi vida Que me juro yo Me moriré de dolor Me moriré de dolor Me moriré de dolor Si te vas a la vida Me moriré de dolor Me moriré de dolor Me moriré de dolor Si te vas a la pesada Me moriré de dolor Me moriré de dolor Me moriré de dolor Si te vas a la pesada Me moriré de dolor Solo pensando en ti Solo pensando en ti Que un día llegará Que un día llegará si tú te vas Si te vas a la pesada Me moriré de dolor 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 Solo pensando en ti Imaginándome al final Me moriré de dolor 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 Dime dónde está tu corazón escondido ¿A quién le dirás el secreto de tu cariño? ¿Cuál afortunado habrá quedarse con tu querer? Seré tan dichoso si tú fueras hoy mi mujer Mira, ¿dónde vas? Sé que me tienen otros señores y me va a matar Y por eso negra te pido Ven acá Y no te alejes nunca de mí, no te alejes más Mírala, 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 mírala ¿Dónde vas? Sé que me quede loco el señor y me va a matar Y por eso negra te pido Ven acá Y no te alejes nunca de mí, no te alejes más Dice mamón Que no puede ser mamón Fue mi amor Fue mi amor Y y yo me Si me ves llorando, estoy sufriendo La cosa que estoy pasando, por un mal momento Lo siento por amores, y yo no la escondida Lloré, me lanzaba, le mando a la niña más divina Besando en la chica que me besó y que me rompió el corazón Y le mucho me acarició y llenó mi vida de amor Y me dan tus besos y las caricias, allí hicimos el amor Y la embarazada quedó, y ahora mi mujer se enteró Con su caricia y amor Pero que el corazón Pero que el corazón Con su caricia y amor Con su caricia y amor Y su hueso plaga La máquina La máquina Con su caricia y amor Ella me vuelve loco Pero que el corazón Con sus labios hermosos Con su caricia y amor Ella me rompe el corazón Pero que el corazón Con sus labios hermosos Y me había confiado en ti un día Sin querer yo descubrí Que me engañabas tu corazón Pues yo te daba todo lo que un hombre puede darte a una mujer Para hacerla feliz Yo no comprendo como tuviste a caer en la traición Habiendo tantas soluciones para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te dijo que agarraba de manos Mataste mi ilusión con tu traición De morir gran amor Que sentíamos por años Sin querer yo descubrí que agarraba de manos 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 que se rompió mi corazón, cuando te dijo que agarraba de manos, mataste mi ilusión con tu traición, según el gran amor, que sentimos morados. Mi gran amor, me traicionó, mi gran amor, me traicionó, mi gran amor, se me voló, mi gran amor, hay que dolar, mi gran amor, me traicionó, mi gran amor, se me voló, mi gran amor, hay que dolar. Que no me digas que no, que no me quieres, que no me digas que no, que no me quieres, que si tú no me quieres, yo por ti me muero, que si tú no me quieres, yo por ti me muero. ¡Qué máquina! No me digas que no, que no me quieres, que no me quieres, que si tú no me quieres, yo por ti me muero. Con esa cara de ángel, te ves tan sensual, con esos ojos tan lindos, te ves tan sensual, con ese cuerpo tan bello, te ves tan sensual, y una rosa en tu pelo. No me digas que no, que no me duele, que no me duele, que no me duele, que no me duele. Hoy ve, en concierto. No me digas que no, que no me duele, que no me duele, que no me duele, que no me duele. Cuando más te quería, me negaste tu amor, No me digas que no, que no me duele, que no me duele, que no me duele, que no me duele. Mira mi corazón, mira mi corazón, sofre, 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 sofre. Si no me querías, si me ibas a cambiar, por ti me dejaste, que te amara yo más. Mira mi corazón, mira mi corazón, sofre, sofre, sofre. Cuando quieras amor, te vas a llorar, te vas a llorar, baby. ¡Súbete! ¿Quién? ¡La mamita! Mi amor mío, ayer te llamé, ayer tarde estuvo lloviendo, yo te llamaba desde mi aposento, porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío. Si fin, sin frío, y en la noche volví, te llamé, tu teléfono desconectado, y ahora quiero que me digas si es que tú te tienes a otra, y por eso es la razón que tú no me respondes. Quiero que tú me lo digas, contigo me moriría Quiero que tú me lo digas, abaste mi corazón, contigo me moriría Súbete, la máquina, la máquina Y no he podido olvidar mis besos, mi amor En mi cuerpo pedí mi amor y pedí mis besos Por las dos años fuiste mi amante y mi locura Y desde hoy la vida mía ha sido un infierno Porque he nacido y ahora por ti me estoy muriendo Sé que una noche yo te envallé y hoy me disculpo No creas que solo fue mi aventura Y que sin besos en tus caricias vivir no puedo Y me hace falta cuando tú me dices que quiero Tus besos, tus caricias Sé que nunca lo podré olvidar, de mi mente no puedo borrar Tus besos, tus caricias Cada noche quiero recordar esos besos que tú sabes dar La máquina El super espectáculo ¡Police! ¡Police! Tus besos, caricias Ese amor que tú me sabes dar de mi mente no puedo borrar Tus besos, caricias Vida mía no puedo olvidar esos besos que tú sabes dar Es que sin tus besos, mi amor Es que sin tus besos, mi amor Mi vida no es nada Hoy fue la primera vez Conocí, conocí lo que te pago enamorado Tal vez, de alguien, que nunca me querrás Que nunca sabrás, lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Yo veo Y no sé qué hacer Vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras Te debo llorar, a veces o reír, pero no, no es por mí La máquina Adiós, adiós, mañana no Yo sé, no debes dudar, no debes dudar Amor, yo te amo, tengo que partir Te debo llorar, tú no debes sufrir así Adiós, adiós, mañana no No, no llores, hoy quiero de ti Una suelta Oh, mi amor, yo te amo Tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré Regresaré Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Te debo llorar, yo volveré Regresaré Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós La máquina La máquina La máquina Holiday Si no pudiera aceptar e irse en tu boca Demostrarte algo que siento que me provoca Si pudieras en esta noche hacerte mía Pero cariño para que te quedes conmigo aún Una noche, una noche quiero contigo Una noche para que te quedes conmigo aún Una noche, una noche quiero contigo Alguna noche para darte mucho cariño, amor Y una noche nada más, si no lo miras Que doce, mamá Una noche, una noche quiero contigo Una noche, una noche quiero contigo Hay una noche para darte mucho cariño, amor La máquina Súper La máquina La máquina ¡Suscríbete! 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 No quisiera aceptar lo que en esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto marido Tenía para ti solo un instante Que mi ilusión por ti dañaste sin querer Un claro vacío llena mi corazón Al saber que no te estuve y te perdí No voy a ir El super espectáculo de Venezuela Que triste es enamorar y ser de quien no te quiere ¡Suscríbete! Que te amo, me dices Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname Que te hablan muchas mentiras Esto con el tiempo se olvida Una vez se muere por un amor Que se ha atrochado tu vida Que te hablan muchas mentiras Esto con el tiempo se olvida La vez se muere por un amor que no le conviene La vez se muere La vez se muere La vez se muere por un amor que no le conviene La vez se muere La vez se muere ¿Quién está sufriendo? Ay, por un amor Aquí le está doriendo ahora En el corazón Te doy un consejo Olvídate de eso Porque hay personas en la vida Que te están queriendo Por un amor En el corazón En el corazón Nadie se muere ¡Bonday! 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 ¡Súbete la máquina! ¡Bonday! 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 De Venezuela ¡Bonday! Gracias por ver el video.